Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y pues esta es la última semana de noviembre, así que hoy les voy a hablar un poquito de los productos que probé durante el mes de noviembre para el canal y otros que estuve probando durante el mes, que son muy poquitos la verdad, pero pues les voy a hablar un poco de ellos. Entonces, vamos a ver. Oigan, estoy un poco con mucha alergia, así que a lo mejor voy a estar estornudando, esperemos que no. Pero bueno, este mes la verdad solo hice tres videos, o sea, fueron muy poquitos, hago uno por semana, entonces fueron poquitos esta vez. Y bueno, el primero que les mostré, el primer producto fueron estas toallitas limpiadoras de la marca Ave, ¿no? La verdad, estas... no sé qué pensar. De estas yo, les voy a ser sinceros, suspendí el uso de estas porque me irritaron mucho la piel. La verdad, se ve que son buenas, o sea, el material es de muy buena calidad porque los pads son bastante gruesos. Déjenles muestro uno aquí. Son, miren, bastante gruesos y no se desbaratan cuando te limpias, entonces están súper padres. Un lado es muy suavecito, mientras que el otro es rasposo, que sirve para exfoliar. El lado rasposo sí me irritó bastante, o sea, sí, sí me raspó algo. No sé qué tenga la fórmula esta del jabón porque sí me llegó a irritar esta parte del rostro, entonces había días que era muy doloroso, entonces preferí mejor ya no usarlas. Cuando me limpiaba el rostro, después de enjuagarme la cara y todo, me quedaba súper reseco. Entonces eso es algo que a mí, o sea, odio que me quede reseco el rostro. Y, o sea, tuve que suspenderlas porque sí estaban irritando bastante mi piel. Y ahorita que estamos en los cambios de clima, que ya se está haciendo más frío, mi piel se reseca un poco más. Entonces aplicarle un producto tan agresivo como este. Era como que, no, era, o sea, no. Mi rostro me dolía mucho. Entonces suspendí el uso de estas. Estas están en 199 pesos, que la verdad sí se me hizo algo caro porque nomás trae 28. Y si para una persona, digamos que siga una rutina de limpieza rigurosa de dos veces al día, en la mañana y en la noche, 28 pads, la verdad, o sea, no es un mes. O sea, ni siquiera es un mes si te limpias el rostro una vez. Entonces sí se me hizo algo carito. Y lo que sí me encantó es que, o sea, ya están listas. O sea, nomás sacas una, te tallas el rostro, haces espuma como si fuera jabón, no tienes que humedecerte el rostro. Entonces como que te brincas ese paso de humedecerte el rostro al principio y que yo creo que, bueno, en mi caso a veces por eso me da flojera lavarme la cara porque tengo que ir a mojarme la cara y lo más si está fría el agua, es como que hilo el jabón y todo eso. Entonces con esta te ahorras todo eso, pues, o sea, solo la sacas, te tallas y ya estás lleno de espuma y todo. Y eso está súper padre, pero como les digo, desafortunadamente me irritó. Este no es un producto que volvería a probar, la verdad, pero aunque me haya irritado siento que es bueno. O sea, siento que sí es un producto que vale la pena por la calidad que tiene. O sea, sí se ve que es bueno, el material es muy bueno, pero a mí me cayó mal. Entonces esa es mi conclusión sobre este producto. Y sí, si lo compran, díganme en los comentarios si les cayó bien a sus rostros, si no, pero así fue con este. Ahora, el primer producto que probé era como que el que decía yo, me va a caer bien porque yo ya he usado la marca Beno, no va a haber ningún problema y tómala que fue el que peor me cayó. Y este segundo producto de Neutrogena fue un producto que dije, no me va a caer tan bien porque cuando me lo puse la primera vez me dejó muy brillante la cara. Esta es una loción facial que sirve para disminuir la irritación cuando te rasuras, también tiene protector solar, hidrata, sirve para combatir las arrugas. Entonces cuando me lo puse por el bloqueador que tiene se me veía brillosa la cara y dije, esto no va a funcionar. Pero después que lo usé me agradó bastante. En primer lugar, por el lado de la hidratación, yéndome por ese lado, me funcionó bastante bien. Cuando tenía reseco el rostro me la ponía y ya. O sea, mi cara se sentía súper bien durante todo el día, no tuve ningún problema. Entonces no pensé que fuera a llamarme tanto la atención esa parte, pero sí, o sea, me hidrató súper bien. En segunda está la parte de la irritación por rasurarte. Yo les conté en el video pasado que yo me hice depilación láser en la cara, entonces no me sale bello. Entonces por esa parte no puedo opinar mucho. Esa vez tenía una pequeña irritación aquí, creo que aquí era. Y como que no me la disminuyó mucho, pero pues igual, o sea, no. No me rasura, entonces no puedo ver mucho de esa parte. Y pues de los signos de edad, como que eso ya con el tiempo lo notaré más. Pero por la hidratación, súper bien. Ahora por la parte de protección solar, también siento que mi rostro lo protegió muy bien durante los días que estuve saliendo, que andaba en el sol y que traía este producto, súper bien. Lo único que no me gustó fue que se veía brillosito, pero pues ni modo. O sea, fue algo como que dije, bueno, me lo voy a poner y da igual. O sea, acostumbrarte a andar un poco más brillante. Eso fue lo único que no me gustó, pero pues fue como que algo que tampoco me molestó mucho. Y la otra parte era el aroma. El aroma cuando lo probé les dije, ay, me gustó mucho. Pero después de estarlo usando me molestó, porque el aroma es bastante fuerte, entonces estarlo oliendo todo el día era como que... Entonces como que esa partecita sí me molestó un poco, pero pues también es algo que puedes dejar pasar. Es el aroma. Da igual. Y la otra es el tamaño. Me gustó mucho el tamaño porque puedes viajar con él y... O si lo traes, por ejemplo, en tu mochila, en alguna maleta o algo, no ocupa tanto espacio. Entonces me encantó esa parte. Y sí, o sea, cuando me lo puse, como les digo, la primera vez que me dejó brilloso, dije, no, esto no va a funcionar muy bien. Pero ya que lo estuve probando, me gustó bastante. De hecho, yo usaba para el día una crema de Nivea de la línea urbana que ya les había mencionado. Pero creo que para el día voy a cambiar mi crema de Nivea por esta. Porque me gustó más la protección que tengo con esta y la hidratación. Entonces este sí es un producto que volveré a comprar. Este cuesta alrededor de 135 pesos. Lo puedes encontrar en Walmart. Ahí fue donde lo compré yo. Y me encantó. Qué curioso que el primer producto que dije, este sí me va a funcionar. Para nada. Y este segundo que dije... Y fue el que terminó gustándome. Entonces este sí, este sí lo voy a volver a comprar. Definitivamente lo voy a anexar a mi... a mis productos de uso diario. Y sí, muy bueno está. Y ya para el último video que hice durante el mes fue el de mis compras de la colaboración de H&M con Moschino. Que la verdad, todo lo que compré me gustó. Y bueno, no costumbro hacer videos de mis compras así de ropa y todo eso. Pero fue algo que me pidieron. Como que de repente hay mucha gente que le interesa saber qué compraste. Y más en esta ocasión que era una colaboración de dos... pues de dos diseñadores. Y estaba muy padre. Entonces les mostré los productos. Y de todo lo que compré, creo que mi favorita fue la cangurera. Que la verdad no la he usado porque no he salido ni nada. De hecho este mes he estado en la casa mucho tiempo. Pero creo que esta fue mi favorita de lo que compré. Está muy padre. Y la puedes usar y muy padre. Y mi otra favorita fue la sudadera. Esta... Lo que me encantó de estas fueron... Que dice atrás todo el logo así Moschino. Entonces esas fueron mis compras favoritas. La verdad estuvo muy padre. Y más porque me invitaron a la fiesta de lanzamiento de la marca. Entonces sí. Ese fue el otro video que les hice. Si lo quieren checar vayan. Ya saben que abajo van a estar los links de los videos. Y sí, estuvo muy interesante. La verdad estuvo muy divertida esta colección de H&M. Y Moschino. Y sí, me gustó bastante. Ese fue el último video que hice. Y pues de esos no hay muchos updates que darles porque la verdad no he usado la ropa. Solo usé la gorra y la playera. Entonces no es como que tenga mucho que decir de eso. Pero sí. Esas fueron las compras que hice. Creo que divagué mucho con lo de mis compras. Pero no había mucho que decir. Y pues esos fueron los productos de los cuales les hice video. Ahora les voy a hablar un poquito de otros que creo que unos sí les hice video pero otros no. Y bueno. Ya les había comentado que yo uso esta crema para peinar que se llama Coco Loco. Que es de Lee Stafford. Esta es la crema que yo uso diario. O sea, para peinar. Y recientemente compré el bloqueador. La verdad. El bloqueador. Mentiras. El acondicionador. El acondicionador para cabello que me gustó. Pero no es como que algo fuera de lo común. O sea, simplemente funcionó como cualquier otro acondicionador. Pero el que sí me gustó mucho fue este otro que probé. Que no les había comentado. Que está un poco sucio. No les había comentado. Pero este es un aceite de la misma marca Coco Loco. Pero viene en aceitito. Este lo uso cuando no me quiero peinar. Que solo me seco el cabello. Me lo pongo y me deja el cabello súper suavecito y brillante. O sea, pero brillante no. No de ese brillante grasoso como si no te hubieras bañado. Sino un brillante padre. Como si fuera de brillo natural del cabello. Y este me gustó bastante. O sea, me deja el cabello muy padre. Huele muy rico a coco. El cabello de todos me costó como $125 pesos cada uno. Como que tienen el mismo precio. Yo los compré en Walmart. Pero en especial este aceitito me gustó. La verdad nunca había usado un aceitito para el cabello. Y como que no creía mucho en eso. Decía yo, pues es simplemente un aceite, una grasa que te pones en el cabello. No es mucha diferencia. Digo, solo sirve para dar vidrio. Vidrio. ¿Qué me pasa? Solo sirve para dar brillo. Pero no. O sea, este sí sentí la textura de mi cabello más suave. Y me lo dejó bastante bien. Si tienen la oportunidad, pruébenlo. No sé qué decir. O sea, no sé qué más decir de este producto. Me gustó bastante. Y el aroma es como que... A coco. O sea, huele como si fueran unas vacaciones. Me encantó. Y por último están estos productos que ya les hice video. Uno es el exfoliante labial de E.L.F. Y el otro es el bálsamo para labios E.O.S. La edición Crystal, pero que viene en una pluma. Esta ha sido la combinación que ha salvado mis labios durante toda mi temporada de alergias. Cuando yo tengo alergia o me enfermo, se me secan mucho mis labios. Pero se me secan hacia el punto de que me arden. Y, o sea, no sé por qué siempre pasa eso. Será que porque estoy respirando más por la boca o me falta tomar más agua. De tanto que me sueno la nariz, tal vez necesito más líquidos. No sé. Pero esta combinación me ha mantenido mis labios muy bien. Siempre lo que hago primero es exfoliármelo con este de E.L.F. Que si vieron mi video de E.L.F., este fue como que mi favorito. El que es como color rosita, que es de cherry. Yo no me acuerdo el sabor. Pero este fue el que más me gustó. Como que sentí un poquito más finito el azúcar que trae como para exfoliarte. Entonces me pongo este primero. Y este ya de por sí cuando te lo eliminas como que el exceso de los granulitos que te quedan. Ya te quedan muy humectados los labios. Pero yo me pongo aparte este para humectarlos más. Y me los deja súper a gusto. Y si ustedes han probado E.L.F. Todo lo que sea la edición Crystal es como un humectante súper ligerito para los labios que está muy padre. Este en especial. De hecho cuando hice mi video me respondió los de la marca E.L.F. Creo que fue en Twitter. Me dijeron que este mismo bálsamo en lápiz sirve como primer. Entonces para las personas que se pintan los labios este les sirve como primer. Se ponen primero este y luego se los pintan encima. Y sí. Hasta ahorita esta ha sido mi combinación. Y luego este. El mes que viene voy a viajar con mi familia. Y allá hace muchísimo frío. Entonces definitivamente me voy a llevar estos dos. Porque me van a salvar de seguro de la resequedad por el frío. Y sí. Esos fueron mis productos favoritos. La verdad no. No fue nada nuevo. No he probado nada nuevo. No aparte de esto. Y sí. Y más ahorita porque ya estamos en los cambios de climas. Que ya está empezando a ser frío. Mi piel se reseca más. Y es cuando procuro probar menos productos agresivos. En cuanto a limpieza y exfoliante. Porque pues mi cara se pone muy seca. Y pues pasarle un exfoliante o un limpiador nuevo. Y todo eso es como que irritarla más. Entonces procuro no probar muchos productos para mi rostro antes de mes. Y sí. Así es lo que está pasando ahorita con mi piel. Y esos fueron los productos. Si les gustó el video ya saben. Suscríbanse y denle like. El siguiente mes. Ahorita les anuncio que el siguiente mes. Me voy a ir a visitar a mi familia. A pasar todas esas fechas de navidad con ellos. Y voy a estar yo creo que un poquito más de un mes allá. Entonces voy a dejarles videos pregrabados. Para que los vean. Y que se estén subiendo durante las semanas. Porque pues obviamente quiero disfrutar el tiempo con mi familia. Y no estar aquí grabando. Y así que probablemente no va a haber favoritos del mes de diciembre. Hasta que regrese. Que pueda ser mis favoritos y mis updates. Pero pues ya regresando ya estaremos hablando de todo eso. Pero ustedes no se preocupen. Va a haber video. Y si no pues ya saben que por Instagram yo les digo. Así que sí. Allá abajo en la caja de información. Ya saben que les dejo los links a mis videos. Para que chequen todo lo que probé. También la información de los productos. Y mis redes sociales por si me quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.